Gaviota Te remonta hacia el infinito En tu helo alaba a Cristo Gaviota del Señor Nuestro querido Aurelio Amar Gaviota del Señor Ha remontado su vuelo más allá del firmamento Donde no existen penas ni sufrimientos El sueño que él tanto anhelaba Pronto se hará realidad Al ver a Jesucristo Y poderlo abrazar Aprendió a volar Y no se arrepintió del precio Que había pagado La vida es un don de infinitas posibilidades Sea que nuestro pasado haya sido o no glorioso O que el futuro sea incierto Siempre podemos escribir Una historia que valga la pena contar Nuestra historia Nuestra historia De una magnífica Gaviota De una magnífica Gaviota Que emprendió la búsqueda del Espíritu Santo En su ser Y al lograrlo Pudo usar las virtudes Y el don que Dios le había dado Por medio de la unción divina Ministrando así La sanidad divina Nuestro amado Y querido Aurelio Amaro Y el don que Dios le había dado De una magnífica Gavilla Esa pantalla que se da una palabra Que habla en un tema Que no es permitente tener tiempo Ahora me quedan poquitos Quiero terminar con la otra puerta Vivió libre, feliz, en santidad, solo para agradar a Dios Con incondicional entrega a la obra de Dios, el Evangelio de Jesucristo Ayudó a otros a comprender el valor de la libertad pagada por nuestro Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario Venció toda barrera mental, emocional y espiritual que pudiera limitarlo El joven rico guardaba todos los mandamientos Aleluya, pero siempre falta algo en la vida Y eso que falta es lo que tenemos que arreglarnos con Dios Usted puede ser un religioso, puede ser un religioso La religión se queda en la tierra Pero los que creen en Cristo se van en el acto Enfrentó la adversidad y aprendió de ella Sintiendo la ausencia de Dios en su vida Y desesperado en llanto Clamaba Como Sansón Vuelve Vuelve Como volviste a Sansón Una vez más Señor Y Dios en su gracia regresaba a su vida Elevándose así Por encima de las penas y del sufrimiento Con aquella sonrisa en su rostro que lo caracterizaba Gozoso y contento de que Dios lo perdonara Fue allí Donde surgió la inspiración Para escribir Aquellas tristes melodías Del himno Una vez más Señor Vuelve 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 Como volviste a Sansón Perdona mi falta Una vez más Señor Una vez más Señor Una vez más Señor Cuando uno constrista el espíritu Hay una reprensión en el corazón Eso lo dice Juan Y yo me sentía viendo y yo Señor que he hecho yo Porque estoy así Y andaba muy triste Ahí comenzó abajo la letra En mi oración no siento tu presencia ¿Me entiendes? En mi alabanza no siento tu calor Porque es un calor que le entra a uno Es una unción que entra La canción es un mensaje predicado Una vez más Señor Una vez que estoy llorando Implorando tu perdón Cuando llegaba a esa parte Ah no me ponía mi mano Lloró Eso lo terminé yo llorando Pero volví a recibir La restauración De esa inspiración A través de ella Que Dios me dio Me restauró Y seguí alabando a Dios La vida De nuestro hermano Aurelio Fue una canción Inspirándose En cada momento Fuera triste Alegre O quizás nostálgico Dios Lo inspiraba A componer preciosos himnos Como Gaviota Gaviota Tú que vuela Sobre las Aguas del mar Gaviota Tú que ves Los barcos pasar Te remontan El alma Que quiere volver otra vez Donde estaba Donde estaba nosotros Estaba no En Dios Nosotros como simiente original Que decimos Volvemos Deseamos llegar Si la gaviota quiere llegar al mar Yo Más que nunca deseo Estar con el Señor Y no es el Nosotros así Porque estamos en prueba Queremos irnos No Entiendes Porque la prueba Es la que perfecciona Si La prueba es la que perfecciona Un cristiano Si prueba Mira hace cualquier cosa Es un ocioso No busca a Dios Pero las pruebas Nos hacen Buscar a Dios Si tú eres un cristiano Genuino 100% Te entiendes Convertido Y lleno del Espíritu Santo Aleluya Tú no puedes estar sin Dios No podemos Dios Dios lo llena todo Como digo yo En mi lema Amo a la vida Amo a Dios Si amo a Dios Tengo la vida Porque Dios es la vida Mis espíritus son espíritus Y son vida La inspiración Baja Entonces ya eso Conquista corazones El rocío Tipificando el rapto De la novia Si el rocío Sube al cielo Yo también Sube No vamos a estar En el gran milenio Donde reina la paz Fuente del amor Fuente del amor Fuente del amor Por el desierto De este mundo Te busqué Te busqué Y no te hallé Fuente del amor Fuente del amor Fuente del amor ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oveja Yo conmigo está Donde quiera que voy Para hablar de él Conmigo va Y le decía yo Que algo quita Ahí me sentía Al lado de dos Ahí me empieza a llorar Y comienzo a hablar ¿Cómo Dios me habla? ¿Cómo Dios me habla? ¿Cómo Dios me habla? Yo le hablo Lo he mandado a Dios Dios me dice Para que esta hora Me para esta hora No voy a tal parte Voy a tal parte Pero hay que estar Obridente a la voz De Dios ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! Dios habla Dios tiene oreja y oído Tiene una voz para hablar Amén Va a mandarte a ti Va a decirte a ti Y esta mañana te va a hablar Amén Si tú eres un hijo de Dios Vamos a preguntar la voz de Dios Amén Dios quiere cambiarte Amén Porque quiere Él pensó en una familia Y esa familia somos nosotros Gotas 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 divinas Gotas 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 de amor Gotas De la sangre De Dios Voy tanteando Eso me hace llorar Porque yo lloré Ese día El ciego Fue hacer llor Porque uno anda ciego En el mundo No ve las maravillas De Dios Uno no sabe nada De Dios Y a veces Y a veces le digo No, la gente te desprecia Pero yo no Si la gente Te quiere Yo te amo Yo te amo Señor Y yo Digo No estoy cantando Los cantos para él Porque él Porque él Nos ama demasiado Él morí Llevase esa paliza En la espalda Llevase el madero Llevase ese madero Cayendo Y caía Con amor No era sangre judía Porque la sangre gentil Era la sangre de Dios Que usted que me está viendo Que usted me está viendo Ahí en este programa Usted me está viendo Y sabe Lo que estoy diciendo Que Dios los amó tanto Que no le importó Tomar madero Tomar madero Caminar con él Hacia la calavera Con dos Compañeros Al lado de él Otros Que iban subiendo Cuando lo llevaron A la cruz ¿Por qué a nosotros No lo desnudaron? ¿Por qué a él Tenía que hacerlo? Me desnudaron A mi salvador Pero me desnudaron Y yo veo Esa sangre tan preciosa Caer De gota en gota Es el amor de Dios Monteando en esa cruz Cayendo sobre el ciego Cayendo sobre todos los ciegos Que está hoy Que no ven Las maravillas No ven La naturaleza Y la creación de Dios Yo les pido Que despierte Despierte usted Que me está oyendo No solamente con el canto Sino con esto Que le estoy diciendo Aprecia a Dios Aprecia la obra Que él hizo Reciba a Cristo Como tu salvador Medonado Y tú vas a ver clarito Y toma del agua Como la samaritana Vas a tomar esa agua Para nunca tener Más No siga No siga Tanteando Acepta a Cristo Y recibelo Como la luz del mundo Que Dios Quite esta ceguera Espiritual Y tú Busca al Señor En el nombre Del Señor Jesucristo Te lo digo Perdónenme Pero no aguanto esto Entre otras composiciones Que el Señor Le dio Nuestro querido Hermano Aurelio Fue un fiel servidor En los inicios Del mensaje De la obra En Venezuela Cuando viene Y se apresenta Hermano Galgona Ya nosotros Estamos preparados Para contrarrestar Ese mensaje Cada uno Tenía el dedo En la Biblia Tenía los dedos En la Biblia Metidos para contrarrestar Pero Gloria a Dios Cuando el hermano Galgona Empezó a predicar El mensaje Enseñando a nosotros A los pastores Cada quien Fue sacando los dedos De la Biblia Porque nos dimos cuenta Que en sí Me entiende Era la verdad de Dios Era la luz El atardecer Y entonces Manos Galgona Tenía el bautisterio Ya Me entiende Preparado Para El que quiera este mensaje Iba a ser bautizado En el nombre Del Señor Jesucristo Conforme Que es el bautismo bíblico Conforme Pedro lo dice ¿Ve? Entonces Cuando voy Yo llevo aquí a Ramón Alante En la cola En la cola Ahí para bautizarme también Toditos Entramos ahí Manos Eso es una cosa Muy gloriosa Fue impactante Bastante fuerte Pero era el mensaje De la hora Era la verdad de Dios Que apareció Trabajando Fuertemente Al lado Del ministerio De nuestro hermano Oscar Galdona Como encargado De la imprenta Evenecer De donde saldrían Las literaturas Que serían enviadas Para todos los países Del habla hispana Todavía nosotros Mantenemos eso Aquí en Venezuela Y aquí es que nosotros Enviamos la arquitectura Para Sudamérica Dios los escogió Para eso Y cumplimos con Dios Lo que Dios quería Para llevar ese mensaje De la hora Porque una obra rápida Rodería toda la tierra Cumplimos con Dios Este mensaje Para mí Es lo único Pedro dijo ¿A qué diremos Señor? Yo digo ¿A qué mensaje iremos Señor? ¿Qué mensaje creemos Señor? Si esa es palabra De vida eterna Es glorioso hermano Saber que Dios Está con nosotros Había decidido Vivir para servir Aquello Que tanto amaba Llevando el Evangelio Por doquier Orando por los enfermos Ciegos Sordos Mudos Paralíticos Entre ellos Nuestro hermano Espedito Y así otros hermanos También sanados Otros con cáncer Como Zulme Álvarez Hermana de nuestro hermano Gustavo Piña Entre otras personas Sanados Por distintas enfermedades Como también Personas Que fueron regresadas A la vida Por medio de la oración De nuestro hermano Aurelio Tal es el caso De este hombre En un accidente En la carretera Barinas Pedraza Me pregunta ¿Ese es donde Esa negros que tiene? No, no es para mí Es lo para ustedes El hermano Blanca Pulota Con el nervio Hasta los últimos Hermanos Blanca Porque el don No era para él Era para gente Necesitada El don No es para uno Es para ustedes Que Dios los usó Todos ustedes Me sentí feliz Me hicieron feliz ¿Me entienden? Ustedes el lunes Que celebraron El cumpleaños Hermanos Ustedes los vecinos Se alejieron Esa pulida ahí Con pura linterna Pues se fue la luz Pero Dios me honró El domingo Antes de ese Le pedí un deseo Al Señor Allá le dije Señor Oye Que estos muchachos Ya tienen En un ojo Y al cuartel Si usted me quiere Complacente Pero si yo No merezco nada No me complacen Así le dije Yo estoy claro con Dios Si yo no merezco nada Y no soy nadie Donde me esté Complacente No me dé nada Pero yo quiero Que me cante Me siento bien Y entonces sale Hermano Gustavo Me siento bien Ay me puse Voy a llorar Oye si me toman Encuentro Gracias Quería oír ese himno Y ahora me ha parecido Lo mismo Ese himno Quiero día Oírlo Oírlo Porque hay que darle La gracia a Dios Lo quiero También le doy Gracias por mi Pastora Entiendes En mi vida He tenido Tres pastores Primero fue Oscar Cardona Después fue Mi precioso Hermano Colina ¿Eh? Y Alemán Que el juez quebró Por mí Cuando me entregué Al Señor Yo le digo Señor Manténlo ahí Lo necesitamos Cumplió 80 años Yo cumplí 76 años Ramón Antonio Cumplió 80 también Ya quedamos Un poquito De la guardia vieja Sí Pero Esa vieja está bien buena Todavía Todavía Tiene arranque Bueno Ahora El diablo Que se prepare Con el achapalo Ya me siento Miren Un poquito Bastante Usted me animaron mucho Bueno Ahorita hermano Yo le digo El diablo Viero Diablo Vaya Vata por la cédula Pero yo te voy a dar Bien duro Antes de irme ¿Ves? Porque ya no Nosotros estamos borrinos Como me dijo El hermano Estamos borrinos Ya para hacer el rato Ya el tiempo Está muy cerca Ahora ya ¿Me entiende? Oye Cuando fueran ustedes El lunes hermano Y cuando cantaron Ese himno Los muchachos Yo me salí Bueno Alegre Contento Dinámico ¿Me entiende? Anoche estaba Que yo lo aguantaba En la lloradera Porque soy llorón también Soy llorón también Cuando usted me ve así Pero también Algo mi lágrima Tengo mi espalte ¿Me entiende? Con Dios Porque una de las cosas Que he querido siempre Tener a Dios Que sea Dios El centro de mis pensamientos Ando en la calle igual Estoy en mi casa igual Yo no pierdo tiempo Acostado en una maca Estoy oyendo mensajes Y el hermano Y el hermano me conoce El hermano me conoce El hermano me conoce El hermano me conoce Y le doy gracias por él Porque es un joven Me entiende Mucha gente Y le digo Manolo En esa iglesia Algunos han dicho ¿Por qué el hermano En esa iglesia? Y entonces yo dije Bueno, yo quiero ¿Por qué? Y alguien mandó El señor Para esta iglesia No me mandó Para allá Para el otro lado Y me mandó Para acá Y Dios sabía Por qué Y ahora Ya yo entiendo Por qué Por todos ustedes Porque había que Ya falta la carga ¿Entiendes? Hasta que apareciera El pastor Y Dios me reveló Quien era el pastor De esa iglesia Y ahí está Yo le bendiga a todos Amén Yo le mando Aleluya Se interesó Por otras gaviotas Incluso Por aquellas Que no lo aceptaban Como era Las acompañaba Y guiaba Con paciencia Siempre enseñando Volando a su lado Y por vivir De esta manera Pudo disfrutar El gozo Que surge Cuando se ayuda A otros Fue así Como nuestra gaviota Tuve una vida larga Trascendente Para otros Y feliz Esta historia Que hemos contado Vivirá siempre En nuestros corazones Nuestro querido Aurelio Amaro Enseñándonos Que el Espíritu Santo Es una realidad En tu vida Si tan solo Lo aceptas Y que la vida Y que la vida eterna Realmente Es vivir Para los demás Solo tienes Que tomar La decisión De vivir Una vida Enteramente Consagrada Para Dios Será La decisión Más importante Para que tu viaje Por la vida No pase Desapercibido Cree en ti No mires más Tus limitaciones Flaquezas O debilidades Como dice La escritura Diga el débil Fuerte soy Cree en Dios Rinde tu vida Para Él Vuela siempre Alto Buscando Que la luz De Jesucristo Siempre Brille En ti Y no temas Mi querido Amigo Siempre Recordaremos Aquellas Hermosas Palabras Que nos Dijiste Antes De partir Entregué Mi vida Entera A Dios Viví Santo Para Él Yo quiero Mi otro Cuerpo Los espero Allá Sigan Batallando A elevar Mi voz Me siento Yo Como el pájaro Aquel A la orilla Del río Alabando A Dios A elevar Mi voz Me siento Yo Como el pájaro Aquel A la orilla Del río Alabando A Dios Se oye El lindo Cantar Si Se oye En el palmar En las montañas En las praderas Lo que respiren Al avena Lo que respiren Se oye